Sí, yo creo que el comienzo de curso es un comienzo sobre el que hemos de estar muy alerta, no hay que generar alarmismo, generar alarmas no, pero alerta sí, porque es un momento crucial de la lucha contra la pandemia, que miles y miles de estudiantes y profesores se muevan en un momento determinado hacia espacios cerrados donde lo fundamental es que haya una buena educación y buena enseñanza, pero hay que tener en cuenta el transporte escolar, la limpieza de los centros, los comedores, la proximidad de unos y otros, siendo niños pequeños que muchas veces es muy difícil controlar las distancias, yo veo que no tan pequeños también nos cuesta, por lo que oigo, pero es verdad que es para estar preocupado, ya digo, sin generar alarma, y que sepamos que ahí nos jugamos, yo creo, de modo crucial lo que sea esta pandemia. También, esto hay que añadirle que tenemos otras preocupaciones, como puede ser que, no sé, la falta de rastreadores en Madrid o la atención primaria o la salud pública, pues hay cosas que hay que trabajar, porque si una vez se complique esto, si se complica habría que ver cómo se hay que aislar parcialmente, no se puede aislar globalmente, o sea que yo comprendo que estemos preocupados, casi diría que me preocuparía más que no estuviéramos preocupados, porque demostraría una cierta insensatez, es para estar preocupados. Luego las medidas, no sé, el gobierno de Madrid, yo he hablado con el consejero de Educación ahora mismo, pues él también supongo que está buscando todos los caminos, pero hay un camino que a mí me parece que no se ha explotado, que es el camino de lograr más recursos, más personal, más profesores, más desdoblamiento de grupos, más apoyo a la enseñanza, y esto me parece que no se ha hecho todo bien.